This is the long game of girls Karate Then you Awesome In ه Go You Go Camino a Zampaka en un taxi Chakra Escucho en la radio a mi hermano Flaka No me gusta la chica que se cree muy guapas No me representan en Malavo la gente que viene de España Manemuan guineano, maviar a pañar Llega el blanco en Madrid, Malavo, en Feiba Baco, pate, chuste, mole, cabella Conexión de barrio para gente seria Seria, seria, seria Y en mi nefé, y en mi nefé Siempre ando por la calle, ni man how you date Y en mi nefé, me muero de pie Linea sobre mi como tatuaje la piel Oh oh oh, fado en toque, oh no 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 Oh oh oh, déjalo a Amatit, este balón es final A Bintelé, A Bintelé, A Bintelé O gaga, o gaga A Bintelé, A Bintelé O gaga, o gaga El 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 y y y y y y y он allá trúkelos びים モصر blata pero no mócó así sé qué pasó pero sin 50 cada jam��ó que la vaina provoca cada jample ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!